Cuando tenía 14 años Aprendí esta canción porque me gustaba la nena Torres Si se han de acordar Y entonces Pues yo creía que esta canción era la perfecta Y aprendí a tocar guitarra gracias a esta canción Por eso como un homenaje a la adolescencia Vamos a acordarnos de lo siguiente Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Y esto solo se vive en la vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Arrancaron mis manos Y arrancaron la flor Esa flor de mi vida Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va No se olvida No se va No se olvida nada No se va No se va No se va No se olvida No se va No se olvida nada No se va No se olvida nada No se olvida nada No se olvida nada Mil gracias Vengo a estar acá